Hola chicos hoy jugaremos a Five Nightsight Freddy's, hasta que me muera seguramente el video, dure re poco pero bueno si quieren parte 2, díganlo en los comentarios y bueno, empezamos, llegaré al final de la noche 6 sin morir, no lo sé quédense hasta el final. Muchos inocentes en secreto, porque pensé que podrían estar trabajando para los Pinkerton, y ahora que, detectives Pinkerton. Vamos a empezar, bien, empiezan 3, 2, 1, y vamos a entrar a la, vamos a entrar a la frente, general coordinante, aquí está, yo me voy a traer el toque. Vamos a entrar a la frente, vamos a entrar a la frente, general coordinante, aquí está, yo me voy a traer el toque, y ha sido condenado a la horca, vamos a jugar a la noche 6, no quiero jugarlo en este momento, estoy aquí para ver, no me voy a jugar a la noche, tengo un tremendo miedo, ay no, yo sé empezar a un amor, como planeas llevarlo acá, puede comenzar por encontrar un roble, como para soportar a un hombre de su tamaño, opa, haga mi mayor miedo, una serpiente no es difícil de encontrar cuando le das vueltas a las rocas, es Freddy, Foxy, eh, bueno chica está en la cocina, y Bonnie está aquí, ay no, chica no está en la cocina, y está en los años, a ver si sigue Freddy, y el hecho de que pensaras que podrías venir aquí y ejecutarme, prueba tu total estupidez, señalable en silencio, Pony está acá, estoy segura, tú esta chica, ahí está chica, pero ¿dónde está Pony? A ver, el seventh fio esṃha, elượcman es no dañe, no dañe no dañe, no hay situación que muy common, es una situación que me proban, aunque supresas no es Manuel, eso debe pasar a pasar de la şekilde, en el al seco es Hungryson,